La Vidaña Mi mujer de oro, la mandé a buscar Mi mujer de oro, la mandé a buscar Para que me entienda, cuando yo esté mal Para que me entienda, cuando yo esté mal Cuando yo esté mal, para que me entienda ¡Dios! La Vidaña Mi mujer de oro, ¿en dónde estará? Mi mujer de oro, ¿en dónde estará? Si yo no la encuentro, no me caso nada Si yo no la encuentro, no me caso nada Yo no la quiero de plata, mejor me estoy sola Yo no la quiero de plata, mejor me estoy sola Hasta que ella encuentre, mi mujer de oro Hasta que ella encuentre, mi mujer de oro ¡Viva! 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 Si una mujer llora, déjela llorando Si una mujer llora, déjela llorando Porque nadie sabe lo que está pasando Porque nadie sabe lo que está pasando Porque nadie sabe ¡Viva! 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 Música 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 Música